No robé, al contrario, a mí me robaron como 20 pantalones, me los quitaron y no aparecen, expresó Julio César Baquedano Zapata en un careo que sostuvo con un agente de la policía de Mérida. En el juzgado tercero penal, al acusado se le atribuye apoderarse de dos pantalones de una tienda ubicada en la calle 67 entre 58 y 60. No dos, tenía 20 pantalones de la misma marca, los compro y los revendo, soy comerciante, señaló el detenido quien lleva poco más de dos meses preso. Oriundo de Valladolid o una población cercana, el detenido señaló que aunque tiene derecho a una fianza carece de dinero. Además lo que me hace es una injusticia, este señor me detuvo cuando estaba caminando, vio que tenía los dos pantalones y dijo que los robé. Él mismo fue a una tienda para preguntar si les robaron, luego revisaron mis maletas y me quitaron los 20 pantalones que el encargado de la tienda agarró, relató. La información y las imágenes son de Rudecindo Ferraez García.